Muy buenas, yo soy Matías, voy a ser tu profesor de autoescuela y te doy la bienvenida a mi curso para el teórico del permiso B. Vamos a comenzar directamente con el primer tema, que va a ser precisamente el tema de la vía. Y lo vamos a empezar estudiando unos conceptos referidos a la vía. Ten cuidado con estos conceptos porque dos cosas. Primero, son muy importantes y segundo, algunos de ellos los tenemos equivocados. Por ejemplo, nosotros cuando utilizamos el término vía nos solemos referir solamente a esta zona asfaltada de la vía. Y eso no es correcto. Vía es todo lo que estamos viendo en esta fotografía. Cuando tráfico utiliza el término vía, se refiere tanto a los arcenes como calzadas, quitamiedos, medianas, hiletas, absolutamente todo. La parte de la vía, esta de aquí, destinada a la circulación de los vehículos automóviles, un vehículo automóvil es, por ejemplo, tu turismo. Ya hablaremos de eso un poquito más para adelante. Se llama precisamente calzada. La calzada es una parte de la vía. Esta vía, en concreto, se divide en dos calzadas o lo que es lo mismo, que tráfico algunas veces me habla un poquito rarito. Esta vía dispone de una calzada para cada sentido. O sea, una para arriba y otra para abajo. De igual forma que la vía se divide en calzadas, las calzadas se pueden dividir en partes que se llaman carriles. Esta calzada dispone de dos carriles. Esta otra, de otros dos. En total, atento, atenta. Esta vía tiene cuatro carriles. O lo que es lo mismo. Dos carriles para cada sentido. Dos para arriba y dos para abajo. Hombre, decir que esta calzada en concreto se divide en dos carriles es la cosa más tonta del mundo porque estamos viendo esta línea pintada en mitad que lo está dividiendo. Pero, ¿qué ocurre si ahora no hay ninguna línea pintada o como nos dice tráfico en plan fin? ¿Qué ocurre si los carriles no están delimitados? ¿Qué entiendo yo? ¿Que hay un solo carril? No. Entiendo que hay dos carriles. ¿Por qué? Porque aquí concretamente caben dos filas de vehículos automóviles. Hombre, que no sean motocicletas, porque si pongo filas de motocicletas caben siete u ocho y eso no tiene ninguna gracia. Te lo van a preguntar en los tres. Si los carriles no están delimitados, ¿cuántos carriles tendría una calzada contesta que tanto como filas de vehículos automóviles que no sean motocicletas quepan dentro de ellas? Otra cosa que te van a preguntar en los tres es lo siguiente. No sé si te has fijado que yo he contado esto como carril, esto también, pero esto de aquí no lo he contado como carril. ¿Por qué? Porque esto no es un carril de uso general, es lo que se llama un carril de aceleración y está reservado exclusivamente para los vehículos que se quieran incorporar a esta vía. Vale. O a efecto de la utilización normal de los carriles, estos carriles que están destinados a determinados vehículos no se cuentan. Por ejemplo, también pasaría igual con los carriles bici. Si yo te preguntara a ti cuántos carriles tiene esta calzada, no se te ocurra contestar que uno, dos, tres y cuatro. Eso es incorrecto, solo tiene tres. ¿Por qué? Porque el carril derecho destinado exclusivamente a las bicicletas no se cuenta. Paramos un momento que te quiero enseñar algo de mi programa. Si mis explicaciones te resultan un poquito pesadas, que sepas que aquí arriba tiene un botoncito para pasar al modo esquema. En el modo esquema, en vez de aparecer yo calentándote la cabeza, van a aparecer simplemente los esquemas de ese tema. Puedes pasar de modo esquema a modo vídeo las veces que te dé la real gana. Otra cosa interesante es que aquí arriba tiene tres rayitas. Eso es para sacar el menú. Cuidado, si ahora mismo estás con la versión demo, muchas de estas opciones no están activas. Por supuesto que la opción de pago siempre va a estar todo activo. Lo que sí que es muy interesante es que aquí en opciones va a encontrarte un vídeo de ayuda donde te explico el funcionamiento de todos estos apartados. Seguimos con la explicación. Otro error que solemos cometer es pensar que calzada es todo lo que está faltado. O sea, de quita miedo a quita miedo. Y eso no es correcto. Calzada es solamente de esta línea hasta esta otra. De esta línea hasta esta otra. De hecho, esto se llama línea de borde porque marca el borde de la calzada. Estas partes que tenemos aquí laterales a los lados de la calzada no son calzadas. Esto es muy importante, por favor. Se llaman arcen. Los vehículos automóviles que son rápidos circulan por la calzada. Los más lentos ya veremos que circularán por el arcen. Vale, he terminado, pero antes de hacer las preguntas de este apartado, me gustaría pegarle un pequeño repasico rapidico a todo lo que hemos visto. A ver, hemos dicho que vía es absolutamente todo lo que vemos en la fotografía. Que la parte de la vía destinada a la circulación de los vehículos automóviles se llama calzada. La vía se divide en calzadas. Las calzadas se dividen en carriles. Cuidadito, porque estos márgenes que están a los lados de la calzada no son calzadas, son arcenes. Y se me ha olvidado una cosa. Y es ponerle nombre a esta franja de terreno que está en mitad. ¿Sabes cómo se llama esto? Mediana. Vamos a hacer ahora unas preguntitas referentes a lo que te he explicado. Como son las primeras preguntas, te las he puesto para que se corrijan automáticamente. ¡Ánimo con ellas!